El perfil de nuestros alumnos se pretende que se enmarque dentro de aquellos ambientes laborales que tienen que ver con la economía digital. Por ejemplo, unos de los más significativos en este momento son los que tienen que ver con la gestión de la información para el marketing digital. Y al hilo de este ambiente laboral han surgido perfiles como por ejemplo el gestor de contenidos, el diseñador de contenidos multimedia, los gestores de comunidades o lo que se conoce también como community manager y también los expertos en analítica y posicionamiento web. Además, también hay otros perfiles que tienen que ver con diferentes ambientes como puede ser la informática social o también los expertos en usabilidad. Y no hay que olvidar en este sentido aquellos perfiles profesionales que han surgido al lado de los profesionales más tradicionales como pueden ser los archiveros, los bibliotecarios o también los gestores documentales. documentales y que han surgido precisamente por los continuos cambios fundamentalmente tecnológicos a los que se les se ve sometida la profesión. Y en este ámbito hay nuevas competencias que se traducen en perfiles nuevos como pueden ser los analistas de datos y también los curadores de contenidos. Y también es importante hacer referencia a todo lo que tiene que ver con los emprendedores porque supone también un nuevo perfil que está inmerso en lo que en este momento tiene que ver con servicios de contenidos digitales. Bueno, pues pertenecer al conjunto de las iSchool para nosotros aporta mayor visibilidad tanto en nuestros estudios como también en nuestras investigaciones. Nos da la posibilidad también de intercambios académicos con otras escuelas de la red. Y por supuesto supone que los estudios de la Universidad Carlos III están entre los mejores del mundo porque es una red de, por así decirlo, de élite dentro de las escuelas de la Information Science. Gracias por ver el video.